Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Yilu, el día de hoy vamos a hablar sobre que el MAS volvió a ser la jugada que están tan acostumbrados a hacer. Porque pasa y resulta que lanzó un nuevo impuestazo, un impuestazo sin consultar a nadie, sin que nadie realmente lo considerara con cabeza fría, porque el gobierno solamente ve de donde voy a robar para el día de mañana para pagar a mis delincuentes que van a desbloquear en paros cívicos. Impuestazo del gobierno, el SIN aprueba cobro de impuestos a servicios digitales y entre ellos está Marketplace, este servicio de ventas por medio de Facebook. ¿Qué persona no ha publicado en Facebook algo para vender, algo medio uso? Por ejemplo, los lentes de sol que yo tengo o un celular viejo. ¿Quién no ha publicado? Ahora, con este impuestazo, porque al gobierno se le está acabando la platita, sí, esa platita que malgastan en museos a Evo Morales, en casas grandes del pueblo, en regalarle platita a las Bartolinas, en despilfarrar en guerreros digitales, se les está acabando. ¿Por qué? Porque no saben administrar un carajo. El gobierno corrupto, mediocre de Luis Arce Catacora no sabe administrar absolutamente nada. Por eso la platita se está acabando. Y hay una serie de impuestazos que van a llegar, este es el primero, primero de muchos, que van a empezar a llegar porque Papi Tui, Papi Tui Arce, el gran economista de la década según él, ha despilfarrado la plata de los bolivianos, complaciendo Evo Morales, por supuesto. Según la norma, se cobrará tributo por al menos seis rubros relacionados a servicios en la nube. La oposición denuncia impuestazo. Según esto, los servicios que se toman en cuenta son los siguientes. En esa línea, los servicios de suministro de contenido digital, como por ejemplo, las descargas o streaming, relacionados a la compra o descarga de imágenes, videojuegos de cualquier tipo, textos, revistas, e-books, audiolibros, TV, películas, música, podcast y otros están contemplados. Es decir, que este impuestazo es básicamente a casi todo, ¿no? Casi todo. Si tú quieres comprar un juego online, no en físico, ¿no? Online, pues podría llegarte un impuestito por esa compra. Si tú consumes Netflix, HBO Max, creo que eso, Plus, Disney Plus, cualquier servicio podría significar que te lo van a sacar a ti. Y así lo anuncia y critica la oposición. ¿Y tiene sentido la crítica? Por supuesto que sí. Hola, ¿recuerdas que el MAS pretendió cobrarte los impuestos a los servicios digitales? Te cuento que hoy, Impuestos Nacionales ha emitido una resolución sin que exista esta ley. Y a partir de hoy, tú vas a pagar esos impuestos. Cuando uses las plataformas digitales, cuando estudies por internet, cuando tú quieras hacer una transacción. El MAS le metió nomás. Volvió a lo mismo. Te pido que hagas viral este video. Defendamos nuestros derechos. Correcto. Totalmente de acuerdo. Total y absolutamente de acuerdo. Es que salió una noticia más o menos reciente y es esta. Que según el ZIN, los tiktokeros e influencers con fines comerciales deben de emitir factura. Y yo quiero preguntarle al ZIN si es estúpido o es pendejo. ¿Por qué? ¿Cuántos influencers reales, serios, que verdaderamente se ganan la vida con publicidad, con contratos, con empresas grandes, como Tigo, como Entel, como cualquier otra? ¿Qué influencer en Bolivia realmente goza de esa posición muy, muy privilegiada que muy pocos youtubers, muy pocos streamers logran conseguir? Es decir, pocos, verdaderamente pocos. Me atrevo a decir que dos manos no alcanzan para contar a quienes verdaderamente consiguieron eso. El objetivo no es ese. No, 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 que no te vean la cara de tonto. El objetivo no es ese. No van contra los tiktokers, no van contra los influencers, que son poquísimos, poquísimos quienes verdaderamente podrían ser afectados por esto. Van por la persona que tiene una cuenta de Netflix, van por la persona que tiene contratado un servicio de entretenimiento en su casa. Que esos, querido, sí son muchísimos, sí son millones, sí son una parte considerable de la población. Pero es eso lo que quieren. Ah, pero en la lógica socialista de estos burros, para decirle a sus bases, es, hay influencers que ganan mucha plata y hay que sacarle esa plata porque tiene plata y porque somos resentidos sociales y hay que pelear por esa plata. Esa es la lógica. Así van a engañar a su gente. Ese es el pantallazo. Pero de fondo, detrás de esa ridícula artimaña que acabamos de ver, que van contra los influencers y los tiktokers, no, van contra la gente que tiene una cuenta en Netflix, van contra la gente que paga un servicio para pasar clases online, van contra la gente que se compra sus videojuegos en línea, van contra la gente que vende su artilugio medio uso en Marketplace, van contra esa gente, quieren platita de esas personas, platita de todos, de la gran vasta mayoría, porque los influencers que realmente se pueden ganar la vida por medio de esos contratos con Coca-Cola, con Pepsi, etcétera, etcétera, con McDonald's o lo que tú quieras, son en Bolivia, en Bolivia, son súper poquísimos, pero son poquísimos, poquísimos. No van contra los influencers, no van contra, ah, o sea, sí, les afectará a ellos, pero contra quienes van realmente es contra el pueblo, contra la gente. Ahí no va a haber distinción de masistas, de cruceños, de cochababines, ahí no, ahí no va a haber ni distinción política a todos. Dos, el gobierno quiere platita, porque la que llegó con la bananza económica, pues ya se está acabando, ya se está acabando, y eso es lo que quieren. Que por cierto, la lógica de este anuncio es la siguiente, ¿no? Según el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, informó que aquellas personas que hacen TikTok y son influencers con fines comerciales, es decir, que prestan sus servicios a empresas para hacer publicidad, tienen que registrarse en el SIM para que emitan facturas. Sí sabrá, sí sabrá el señor, el señor Mario, sí sabrá que lo que es eso de poder tener un contrato con empresas grandes para hacerles publicidad son insignificantes, o sea, ¿creen que ahí habrá plata? No, esto es una fachada, esto es una mentira, para decirle a sus bases, para decirle a la gente que se deje engañar. Ahí está el rico, ahí está, hay que robarle, ve, ve, reclama, reclama, mi borrachito preferido, ve y reclama. Es para eso. Según el señor Mario, si hago TikToks, que no recibes recursos, o sea, que lo haces por perder el tiempo por Gil, por burro, perdiendo el tiempo, solo lo haces para mostrar su imagen o entretenimiento, entonces no tienes que inscribirte en impuestos. Ah, bueno. Y yo les digo a las personas que realmente triunfan en el mundo digital, si te haces de una buena base de seguidores y empiezas a ganar dinero, vete de Bolivia, vete de Bolivia, van a empezar a desangrar a todos. Si te da para vivir en otro país donde no sean tan miserables, donde no sean tan maleantes, donde los políticos realmente se dignen y trabajen por la gente, no para ver a quién le robo después porque mi plata se está acabando, no veo de dónde robar, yo te recomiendo irte del país. Entonces, en serio, en serio, ojo, aquellos que triunfan en este mundo digital, yo no me considero, yo no me considero alguien verdaderamente ni grande ni pequeño, yo me considero alguien que tuvo algo de suerte, que tiene una base, pero no creo que me dé para vivir en otro país. Yo no creo, ¿eh? No. Hay otros que sí podrían. Hay otros. Y esta es la patraña más grande que ha anunciado el gobierno, que dicen que van contra los influencers, mentira, van contra la gente que tiene cuentas de servicios de entretenimiento. Quiero mostrarles un video que tiene su tiempo, a ver, tiene su tiempo. Esto era cuando se intentó cobrar IVA, lo mismo, lo mismo impuesto por servicios digitales, que esa es la verdadera razón, ¿no? Y donde anunciaban que esto se podría pagar en dos partes. O sea, la mitad ponía el boliviano, el contribuyente, y la otra mitad podrían ponerlo los servicios que brindan estos servicios de entretenimiento, los dueños del servicio. Una total estupidez porque no se realizó y nunca se podría realizar de esta manera. Porque ninguno de estos servicios digitales tiene alguna base, alguna casa, ni ni siquiera un alquiler en Bolivia. Son servicios digitales. Trascienden de un terreno donde puedan acomodarse. No lo necesitan. Esta posibilidad ha generado el descontento de muchos. La iniciativa que modifica la Ley 843 de Reforma Tributaria se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados luego de la aprobación, sin modificaciones, de la Comisión de Planificación de Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja. El experto Marcelo Durán, docente y consultor en tecnología de la información, señala que el país está en el puesto 113 en términos de velocidad de Internet y en términos de precio estamos en el último lugar por tener el Internet más caro. Este impuesto está poniendo en evidencia la precariedad y la falta de atención que le podemos dar al servicio de Internet en nuestro país. En Bolivia existen 10.3 millones de conexiones según datos de la ATT, de los cuales más del 92% tienen una conectividad a través de plataformas móviles. Entonces, con poco más de 11 millones de habitantes, se estaría afectando a una gran parte de la población. La Central Obrera Boliviana se pronunció sobre este proyecto de ley. El secretario ejecutivo, Juan Carlos Guarachi, aseguró que no permitirán que este costo sea trasladado a los consumidores y agregó que el objetivo de cualquier medida debe estar enfocada en la reactivación económica sin afectar a la población. Los padres de familia de El Alto, que este lunes marcharon exigiendo soluciones para los problemas creados por la educación virtual y el reducido acceso de las personas de bajos recursos, también se pronunciaron contra el impuesto a los servicios digitales. Ese proyecto de ley, en su artículo 4, es un atentado contra el bolsillo del más pobre. Pero este proyecto de ley no solo contempla a plataformas streaming como Netflix o Spotify. A continuación le explicamos que otros servicios digitales se verían afectados por el pago del IVA. Este tributo alcanzará a Intermediación en compra y venta de bienes o servicios de cualquier naturaleza. Suministro, descarga, streaming o transferencia por cualquier tipo de tecnología de videos, música, juegos, textos, revistas, libros y otros análogos. Suministro de software, almacenamiento, plataformas o infraestructura informática. Difusión de publicidad por cualquier soporte o medio digital. Cualquier otro servicio digital no contemplado en los puntos anteriores. El Ministerio de Economía aclaró que los servicios digitales gratuitos no pagarán el IVA por lo que no se aplicará este impuesto. ¿Qué se entiende por servicio digital? Se entiende como aquel que es consumido, utilizado, prestado o explotado cuando la transferencia, descarga o recepción mediante internet u otra tecnología se realice a un dispositivo del usuario con una dirección IP, tarjeta SIM del teléfono móvil u otro mecanismo de geolocalización que esté situado en el territorio nacional. O sea que básicamente, si vamos a ponernos un poquito especulativo, si tú que juegas Free Fire te compras tu paquetito de diamantes, creo que es la moneda virtual de Free Fire, tú tienes que pagar impuestos, tienes que pagar impuestos. ¿Se imaginan esa locura? Pues esa locura estúpida quería hacer el gobierno el año, creo que este año fue esta noticia, mayo, sí, mayo del 2021, 11 de mayo, esta noticia. Y ahora el gobierno volvió a reactivar su picardía, no reactivación económica, no, reactivaron sus mañas asquerosas de socialistas, eso hicieron. Repito, no van contra los influencers, que sí, también les afectará a algunos, para que se hagan una idea, yo todavía no he prestado servicios de publicidad en mi canal de manera exclusiva con ninguna marca, yo, para que te des la idea de, de qué tan pocos son aquellos que sí lo pueden hacer. Y son oportunidades escasas, créanme, han llegado ofertas, a mí personalmente, pero son marcas o personas en quienes yo no he confiado lo suficiente como para decir, vamos a hacerlo. O sea, cosa muy, muy personal mía, ¿no? Así que para que se den cuenta de que son poquísimos aquellos que realmente pueden hacer realidad ese sueño. Van contra los ciudadanos de a pie, van contra los ciudadanos que pueden darse un pequeño gusto de contratar un servicio de streaming, de entretenimiento, contra ellos. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Solo falta que me cobren impuestos por lo que me dan los miembros del canal, que les agradezco un montón. Pero YouTube ya me quita la mitad, por lo menos. Y bueno, ¿qué cosas hace este gobierno? Se nota que su platita, no, perdón, que la platita de Bolivia ya escasea, ya hay poquita. Y esto lo hacen cuando, bueno, cuando tienen hambre y cuando no hay de dónde melear la platita, amigos, es clarísimo. Por eso la artimaña, por eso esta mañosa manera de ser pícaros. Ay, Bolivia, ¿cuánta platita tendremos en verdad? ¿Cuántos se habrán robado realmente? Nos vemos en el siguiente video.